No te pierdas de nuestro primer Congreso Internacional de Medicina Táctica, Búsqueda, Rescate y Transporte Aeromédico. Incluye jornadas Colbert Extreme de búsqueda y rescate. Organizado en colaboración con el Centro de Capacitación Multidisciplinaria Integral e Instituciones Reconocidas de Argentina, Asociación Argentina para la Salud, Instituto Colbert, Grupo Colbert, Survival Specialist y el Centro Internacional de Entrenamiento APS Medicina Táctica de Argentina. Colaboración con más de 30 instituciones organizadoras en el evento. El Congreso será transmitido por YouTube y Facebook Live. Realizando trámite de certificaciones tendrás acceso al Zoom Live. Únete a alguno de nuestros grupos de WhatsApp para mayor información. Llena nuestro enlace de inscripción para acceder al Congreso. Los cronogramas, enlaces de sesión y material de apoyo serán enviados vía WhatsApp. Acceso libre. Puedes tramitar tus constancias. Tendremos exponentes expertos en diferentes áreas como invitados especiales. Para mayor información solicita a los contactos en pantalla. Unidos podemos continuar haciendo lo que más nos gusta. Mejorar la calidad de vida de miles de familias alrededor del mundo. SECAMI SON 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 Gracias por ver el video.